Un chaleco de sentencia, los servicios y la llave del cubo es lo que está en juego aquí en el box amarillo. Las alianzas se rompieron. A mí me gustaría empezar a tirarle algo. Digamos, no puedo volver a ganar. Todos tendrán que luchar. Tremendo trabajo. Nadie estará a salvo. Ellos nunca han tenido chalete. Nunca. Les tengo una sorpresa. Desafío de box. Mañana a las 8 de la noche. Un vez Caracol TV. Hola que tal a todos. Bienvenidos a un nuevo video de SinColTV. En este próximo video te daré un avance del capítulo 34 del desafío de box. Antes de seguir viendo el video te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video YouTube te lo explique. Se viene el desafío de sentencia y servicios. Donde los equipos lo darán todo por mantener sus servicios intactos, luz, agua y gas. Esta prueba se realizará en el box amarillo, donde jugarán 3 hombres y 3 mujeres por equipo. Como vimos en el avance, las mujeres y los hombres estarán unidos por unas cadenas, para así atravesar la pista de obstáculos. El que gana este desafío de sentencia y servicios se queda con todos los servicios. Además puede sentenciar a una mujer al desafío muerto. El equipo que ocupe el segundo lugar puede elegir un servicio, luz, agua o gas. Ahora, ¿qué opinas de lo que pueda pasar en este capítulo 34? ¿Qué equipo crees que gana este desafío de sentencia y servicios? Déjanos tu comentario. ¡Agera! ¡Para la radio! ¡Agera! ¡Para la radio! ¡Agera! Adiós. ¡Agera! ¡Agera! ¡O pesante! ¡Dosucci! ¡19 Marco tu... ¡Gracias! ¡Gracias!